qué maravilla de chuleta tenemos delante de nuestros ojos mirad qué infiltración de grasa y qué pinta tiene qué colorcito cuántas veces hemos tenido una chuleta de sidrería como esta y hemos dicho bueno pues lo hacemos a la plancha a la plancha está buenísimo a la plancha o a la brasa pero hoy le vamos a dar un toquecillo especial tendremos nuestro aceite de oliva sal gorda sal marina a poder ser y luego lo que le vamos a dar de especial va a ser este toque de ajo mantequilla tomillo y romero nos va a quedar una carne aromatizada espectacular nos vamos a la plancha vamos a calentar nuestra sartén a una temperatura media alta más bien alta tiene que estar más o menos a 200 grados de temperatura y vamos a poner nuestra chuleta no hace falta aceite ni nada se va a cocinar con su propia gasita y lo vamos a dejar aquí solamente sin echar sal ni nada durante cuatro minutos después de los cuatro minutos vamos a darle la vuelta a la chuleta wow que tostadito más bueno por este lado lo dejaremos tres minutos es el momento de salar vamos a echar una capa fina no tengas miedo porque luego la vamos a retirar de sal gorda marina pasados los tres minutos vamos a retirar nuestras chuletas de la plancha para quitarle la sal tras retirar la sal vamos a volver con nuestras chuletas a la sartén y aquí es donde le vamos a dar el toque especial vamos a echar la mantequilla en un lado el tomillo y el romero y tres ajos en lámina y vamos a ir regando con esta salsita y lo vamos a dejar el minutito que faltaba sacamos nuestra chuleta a una tabla y lo vamos a dejar reposar cinco minutos para que todos los jugos queden dentro y es momento de cortarlo lo vamos a separar de hueso madre mía es como mantequilla se deshace y aquí vais a ver el corte que tiene esta carne exquisito vamos a hacer cortes de dos centímetros más o menos mirad que locura este es el punto de la carne y lo vamos a presentar así junto al hueso y aquí tenemos unos pimientos del piquillo vascos también para un plato perfecto esta chuleta de vaca vieja y gorda de chovichu que os aproveche y